Hola, bienvenidas a mi canal Hoy ando aquí a la más despeinada del condado porque vamos a hacer un video un poquito diferente Hoy vamos a estar haciendo una reseña de extensiones Google que he visto por todo TikTok y fíjense, yo he traído ganas desde hace un tiempo de usar extensiones porque, si pueden ver, yo tengo el pelo muy largo muy muy largo, lo tengo ahorita de hecho, lo traigo más largo que me gusto pero, en realidad, no tengo el volumen que quiero pero a lo mejor ustedes dirán, no, pues, se me ve bastante pero es que es más que nada que lo traigo esponjado porque hoy me lo acabo de lavar y me lo saqué con secadora en el posparto de mi bebé, fíjense que se me ve caído mucho entonces siento que perdí volumen cuando me hago ondas o cuando me lo plancho, sí se ve largo pero le falta, siento que se ve muy rarito a mi gusto miren, a lo mejor comparado con otra persona van a decir tienen mucho pelo y sí, yo sí tengo mucho pelo pero ahorita no tanto, ven, sí pueden ver aquí apenas me van saliendo los pelitos después del posparto igual, no se me hace como que tengo tanto, tanto a mí me gusta pelo buchón de traer los 3, 4 kilos de greñas en la cabeza y entonces hoy me animé a probar estas extensiones me mandaron 120 gramos entonces siento que esto va a ser suficiente también para que no me duele mucho la cabeza y que no se me vea que la más greñuda hoy me lo voy a estar rizando también con esta me lo voy a estar como que haciendo más o menos no sé si pueden ver las vibras que traigo muy culiacanescas quiero decir yo estoy haciéndome un look buchón pero sencillo como ya vieron ahorita aquí en el unboxing este se lo hice en luz natural para que puedan ver bien cómo se ve el tono a mí me estuvieron mandando el tono negro normalmente me pinto el pelo negro ahorita ya tengo un rato que no me lo he pintado pero en sí mi cabello es un trozo muy oscuro casi casi tirándolo al negro y así es como se ven ahorita con luz artificial aquí mi vanity igual vean se podría decir que es el mismo tono aquí les dejo el nombre exacto del color de estas extensiones no tono si ustedes tienen el mismo tono de cabello que yo miren siento que no se ve la diferencia están mandando el largo de 24 pulgadas vean más largo que el de Rapunzel y ni modo le tocó soportar la Rapunzel porque ahorita no me aguanto ni yo gusta que vienen selladas y pues yo obviamente ya las abrí también vení aquí en la cajita con un brochecito muy práctico porque ahorita vamos a estar usando para agarrarnos del pelo mientras nos ponemos las extensiones y brochecitos extra por si se le llega a caer alguna extensión por ahí tienen para arreglarlo yo no soy la más experta poniéndome extensiones este a mí las que me gustan donde clip porque siento que son las que menos daño las en el pelo y son las más fáciles de poner encanta cómo se siente este pelo la verdad así lo quisiera tener yo porque se siente súper suavecito es pelo real entonces lo pueden lavar pintar planchar rizar lo que quieran solamente que si se recomienda que está hasta 354 grados lo máximo para que no se les queme pues no anden ahí con la greña toda así cerrada este paquete que me estuvieran mandando incluye uno de así uno de cuatro clipsitos el más grande me lo pongo más abajo lo voy a estar enganchando entre mi pelo y voy a cerrar el clip lo que voy a hacer es que voy a otra vez separar mi pelo pero ahora más o menos como un centímetro más arriba para que no queden muy juntas ahora voy a bajar mi pelo otra vez y voy a hacer otra separación y ahora ya que tengo mi segunda separación voy a poner otro de estos de tres brochecitos y lo voy a ir cepillando con mis dedos para que se una bien a mi pelo pero vean hasta ahorita no se puede diferenciar mucho nada más por la diferencia de textura pero la verdad está hace que mi pelo se sienta más suavecito suelto mi pelo un poco de igual acá y no sé si vean lo fácil que está haciendo este proceso la verdad yo creo que muchas le oyen a las extensiones porque creen que se tardan las horas pero en realidad no creo que unos 5 o 10 minutos poniéndolas y eso le digo porque yo no soy la más experta en poner extensiones entonces si si ustedes tienen como que mala experiencia pues igual se les hace mucho más fácil y ahora llegamos a las de dos y me la voy a poner esta me la voy a poner aquí como a los lados y lo que más me gusta es que no se ve mucho el broche este y se sienten súper cómodos la verdad pero vean ya se le está añadiendo más volumen y bueno ahorita vamos a ver bien ya que lo tenga que la más peinada y ya nada más me quedan dos de un solo brochecito que igual me las quiero poner más o menos a los lados porque en el centro ya me puse las otras igual les aclaro yo no soy la experta en poniéndome extensiones solamente hago lo que se puede pues este porque a veces pues a lo mejor no tenemos el presupuesto para gastar de que los miles de dólares en extensiones y pues optamos por estas opciones más económicas y pues mientras que funcione para nosotros y le digo porque no todas somos expertos algunas estamos de que sin experiencia en este escándalo así se nota ahorita sin sin peinar si puedan diferenciar ya mi pelo como se vea como se vea ya se ve que mucho más grueso en esta parte igual me gusta como la opción para cuando quiero una trenza gruesa o una cola gruesa y no se siente no siento mi cabeza muy pesada pues una pasadita así por encima para que se termine de mezclar mi pelo con las extensiones pero no sé si si pueden ver que no se ve diferencia de tonos les digo más unos para que se den una idea de que tonos serían ustedes siento la de que la más leona y lo que me gusta es que no se me ve una cabezota como si hubiera visto si usara como una peluca o algo así se me ve como que más más bonito el volumen se ve solamente en donde quiero que se vea prender mi pinza y me voy a asegurar de que no está más de 354 entonces le voy a poner 320 Fahrenheit cogí este estilo de pelo para ver más o menos cómo se ve porque siento que con este estilo es con el que se me ve menos pelo se me ve muy ralito por lo mismo yo creo que lo tengo muy largo siento que cuando siento que entre más largo más ralito se ve siento que ahorita la mitad de mi pelo es como yo lo tengo sin extensiones y me está encantando como si no sé si les mencioné que estas extensiones son las de 24 pulgadas y yo tengo el pelo muy largo la verdad que tenía miedo como que no tuviera una extensión lo suficientemente larga y sí la verdad apenas me quedaron bien calentó mi pinza y a mí me gusta siempre empezar desde aquí como que desde la coronilla creo que se llama y esta pinza nada de unos tres segundos que la dejemos y pasamos al siguiente mechón porque estas ondas son como que más relajadas más playeras para alguna piñata alguna fiesta sencilla pero que se quieran ir de que las más resaltadoras este estas ondas se las recomiendo mucho también porque no sean ni tan formales ni tan tiradas entonces quedan como que apenas perfecto entonces déjenme como que les grabo en cámara rápida si verdad iba a decir en cámara pero déjenme les grabo en cámara rápida este proceso para que no se aburran mucho porque si normalmente yo con el pelo que tengo tardo entre 20-30 minutos y ahorita como que ando la más leona pues yo creo que voy a tardar un poquito más miren pero así van quedando las ondas y voy agarrando mesión por mesión miren de hecho aquí agarré yo un mesión con con extensiones y vamos a ver qué tal reacciona la extensión al calor y veamos cómo cómo se detiene el rizo este y ahorita la verdad ahorita voy agarrándome un mesión más chiquito porque yo normalmente los agarro más chiquitos porque cuando los agarro más grandes no quedan tan tan definidos pero estoy viendo como que sí está quedando o a veces tarda más en hacerse el rizo y a mí me gusta tocar el pelo para sentir que no se me queme mucho miren si de hecho se ve muy se ve hermoso con la extensión y no sé si pueden diferenciar aquí el tono me encanta se ve así que el más voluminoso la más escandalosa ven ay no yo amo este pelo se ve hermoso la verdad ni se ve que son extensiones en general me gustó mucho no batallé nada para estilizarlo acomodármelo o peinármelo este muy rápida la aplicación el pelo se siente muy buena calidad se mezcla muy bien con el pelo de pelo humano entonces de que la calidad más top de repente como que quieren un cambio se les antoja algo diferente si se la recomiendo mucho como para fiestas eventos especiales quinceañeras no hacen eventos y pues necesitan más volumen a mí la verdad esto me gusta para el día a día ya que me lo peiné me encantó para una sesión de fotos que voy a tener el domingo entro por aquí una foto como me queda normalmente se la voy a poner para que vean la diferencia yo la verdad si noto bastante la diferencia me gusta mucho como se ve así le digo siento que me siento la más leona la más bonita buena noticia que me dieron un código de descuento aquí se los pongo en la pantalla igual les voy a poner el link a las extensiones por si quieren ir directo a comprarlas este igual el código de descuento se lo voy a poner en la caja de descripción y pues nada así les doy un 10 de 10 ustedes están buscando una opción más económica para verse las más perrísimas es una de las mejores y pues obviamente le dio son reusable de estas no es como que les van a durar una apuesta ya con eso y aparte ya como les había mencionado las pueden lavar las pueden pintar por si por alguna razón el tono no les llega a quedar pero ya en su página te hacen como que un color match entonces no está tan difícil que encuentren su color y tienen una variedad de colores si me gustó como me quedó el pelo no duden en ir a checarlos diganles que van a mi parte igual no se les olvide darle like al video y espero que les haya gustado mucho y los veo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!